Hola, mi nombre es Jorge Oceja y a través de este vídeo queremos compartir las ideas principales del artículo elaborado junto a Natalia González Fernández, Estudiantes Universitarios y Videojuegos, Cultura del Medio Percibida, Uso y Preferencias en Función del Género. Todos somos conscientes de la importancia que tienen los videojuegos en nuestra sociedad. Son, sin lugar a dudas, uno de los artefactos culturales más importantes de nuestro tiempo y su facturación, por ejemplo, supera desde hace años la de entradas de cine, discos de música y películas en su conjunto. Otros fenómenos, como los e-sports, por ejemplo, muestran también su importancia. Todo este crecimiento se ha visto acompañado por un aumento en la diversidad y en la riqueza del medio, que abarca a día de hoy desde creaciones independientes de pequeños estudios, hasta ambiciosos lanzamientos comerciales desarrollados por equipos de más de 200 personas. Aunque los datos indican que cada vez más sectores de la sociedad juegan a videojuegos, no sabemos exactamente la relación que mantienen con este medio algunos colectivos concretos, como por ejemplo los estudiantes universitarios. Dado que la investigación nos dice que los juegos son productos culturales y artísticos con grandes posibilidades para el desarrollo de habilidades y competencias, hemos querido explorar cómo y a qué juegan los estudiantes universitarios, añadiendo al estudio cierta perspectiva de género necesaria siempre cuando hablamos de usos y consumos de productos culturales. En particular, quisimos averiguar cuánto juegan, qué cultura del medio consideran que tienen, cuáles son sus géneros favoritos, qué plataformas de juego usan y cuáles son sus juegos preferidos. Comenzamos con un trabajo de contextualización en el que recorrimos las principales plataformas o máquinas desde las que se puede jugar, analizando qué implica usar cada una de ellas, así como los grandes géneros de los videojuegos, revisando también qué tipo de productos se dan en cada uno de ellos. A continuación, mostramos nuestro acercamiento metodológico, en este caso de carácter cuantitativo, y el trabajo específico desarrollado con una muestra de más de 600 estudiantes de la Universidad de Cantabria. Recorrimos también los pasos seguidos para construir y validar los instrumentos de recogida de datos, explicando además el tratamiento estadístico descriptivo que desarrollamos. Aunque los estudiantes universitarios son un colectivo diverso y heterogéneo, hemos aprendido varias cosas. En términos generales, los estudiantes en esta etapa de su vida juegan a videojuegos y lo hacen, en la mayoría de casos, uno o más días a la semana. Los datos confirman, por lo tanto, la relevancia de este producto cultural, incluso en una fase en la que los compromisos académicos y personales son importantes. Además, los estudiantes consideran tener cierta cultura del medio y participar ocasionalmente de sus manifestaciones, apareciendo un tanto por ciento muy pequeño de estudiantes a quienes dicha cultura les resulta ajena. Nos llamó la atención desde un primer momento las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Ellas parecen jugar algo menos, aunque si atendemos a la sociedad en su conjunto, los datos tienden al equilibrio y, lo que nos resulta más interesante, consideran tener menor cultura del medio. Aquí sería relevante mencionar los trabajos de Adrian Shaw, quien critica el propio concepto de cultura de videojuegos, ya que estaría formado por un conjunto de clichés, jugar un tipo concreto de juegos, participar de unas manifestaciones culturales concretas, que serían asumidos solo por un tipo concreto de jugadores, que serían los que se autoidentifican con la etiqueta de gamers. Nosotros creemos que, en la medida que la construcción de la identidad gamer tenga que ver con creación de fronteras excluyentes, va a resultar complicado aprovechar las posibilidades que el medio creemos que nos ofrece. Por otro lado, si hablamos de los géneros preferidos de los estudiantes, estos son relativamente complejos. Los hombres equilibran sus opciones entre el rol, la estrategia y los juegos deportivos. Un género simple, con pocas posibilidades y en muchos sentidos manifiestamente sexista, no aparecer en él apenas personajes femeninos, mientras que las mujeres prefieren los juegos casuales y después, de forma más equilibrada, la estrategia, el rol, la aventura y la simulación. Claro, aquí nos encontramos con una curiosa paradoja. Por un lado, los juegos casuales y las plataformas que los soportan han servido para revitalizar productos cercanos al denominado Pink Software o Software Rosa, que también contribuiría a consolidar ciertos estereotipos de género. Pero, por otro lado, aunque asociamos la idea de juego casual a juegos superficiales, es cierto también que existen productos, Florence podría ser un ejemplo, que aun jugándose en dispositivos móviles, realizan propuestas narrativas particularmente interesantes. Respecto a las plataformas, aunque los ordenadores personales y las consolas de última generación son las principales máquinas desde las que se juega, las mujeres tienden a jugar más desde dispositivos móviles. Además del uso de los mencionados juegos casuales, esto podría indicar que ellas abanderan, en cierta medida, una forma de jugar más deslocalizada. Finalmente, llama la atención las diferencias existentes cuando nos cuentan cuáles son sus juegos favoritos. Mientras la mayoría de hombres se decantan por un simulador deportivo como el FIFA, ocurre lo contrario con los Sims, jugado mayoritariamente por mujeres. Entre otros factores, esto podría deberse a que aun continúan diseñándose juegos bajo determinados estereotipos y con públicos objetivos en mente. No obstante, creemos que las preferencias de hombres y mujeres pueden estar relacionadas con características concretas de cada producto. Aparentemente otras cuestiones como la participación de mujeres en los equipos de desarrollo, la presencia de personajes femeninos con los que las mujeres puedan identificarse o el papel que ha tenido el marketing en ocasiones consolidando determinados estereotipos de género podrían ser variables más decisivas. En definitiva, creemos que es necesario continuar obteniendo información de otros jugadores, grupos de edad, contextos, analizando además el papel de distintas minorías y recogiendo, por ejemplo, la voz del alumnado con identidades no binarias. Todo esto nos permitiría repensar la comunidad de jugadores y jugadoras en un sentido más amplio e inclusivo, reconociendo la diversidad que la compone. también sentar las bases de la investigación para crear programas en el futuro y políticas educativas que aprovechen el potencial de los videojuegos, entendiendo las peculiaridades del medio y la diversidad de quienes participan en él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!